Bien, Manolo Ogué fue cuatro pinceladas rapidísimas por no entrar directamente en los documentos fue uno de los escultores principales de lo que yo llamo la generación posmodernista posmodernista catalana fue un hombre de la misma generación que Mir, que Nonel que La Serra que Torres García, Suñer etcétera y aquí lo vemos fotografiado por Frank Burti, Frank Haviland en 1912 fue un hombre que empezó en torno a los cuatro agats de esta primera época pues data esta obra que está en el Cauferrat de Sitges por ejemplo, pero muy pronto se irá a París y en París pues es donde se desarrollará su su carrera principal hasta su madurez que regresará aquí lo vemos retratado en dos ocasiones por Pablo Picasso Pablo Picasso que era bastante más joven que él y que tuvo siempre por Manolo Ogué una admiración total Manolo Ogué fue escultor pero fue también pintor aquí vemos este gouache de principios de siglo también dentro de un estilo completamente cercano a lo que entonces sería el fobismo fue un diseño joyas aquí vemos también unas joyas de su primera época en esta primera época acusa todavía la influencia modernista como en este desnudo pero su lanzamiento internacional por decirlo así viene de entrar en contacto con uno de los grandes nombres del mundo de los marchantes de arte del siglo XX que fue Daniel Henry Kahnweiler Kahnweiler que era judío judío alemán que abrió galería en París en 1907 sería uno de los grandes avaladores de la nueva tendencia del cubismo él también se dedicó un tiempo a los fobs pero básicamente el cubismo el nombre de Kahnweiler está íntimamente unido con el de Pablo Picasso a pesar de que Picasso nunca estuvo casado con un único marchante pero sí que son dos hermanos casi Picasso y Kahnweiler y por su nacionalidad alemana y por su raza judía Kahnweiler sufrió por lo menos en un par de ocasiones pues reveses en Francia uno pues en la primera guerra mundial que por su por su ciudadanía alemana pues perdió la galería que tuvo que recuperarla luego en 1920 y ponerla a nombre de un socio la galería Simón y luego en 1940 también en este caso más que por su nacionalidad por su por ser un hombre de de raza judía pues también tuvo problemas y al final su galería nunca llevó su nombre sino que primero se fue la galería Simón y luego fue con el nombre de su cuñada la galería Luis Leiris aquí lo vemos retratado por Juan Gris otro de de los artistas que estuvieron en relación con él y Manolo Hugué hizo dos exposiciones con individuales con con Kahnweiler en 1923 y en 1929 pero esto sería seguramente un poco nos despistaría y parecería que hubo una relación discreta cuando en realidad fue una relación total porque aunque solo hizo dos exposiciones individuales en París Kahnweiler lo llevó como esto que los franceses llamaban Poulain fue Poulain de Kahnweiler durante muchos años y gestionó su obra pues por Europa por Estados Unidos por Alemania etcétera bien esto son obras ya de 1911 esta que está en en Mannheim o este retrato de Suñer que está en el Menac etcétera de 1912 esta que está en Washington fue un hombre que desde muy pronto por sus características personales que era un personaje muy atractivo un personaje que había vivido la marginalidad que era hijo natural de un militar que que era un hombre que había que había vivido en hay quien hay quien habla de él casi casi como un un ampón en principios de siglo pues fue un hombre que adquirió una personalidad pública popular muy grande hasta el punto que muy temprano pues en el año 28 Josep Pla ya dedicó todo un libro a esta vida de Manolo que luego se reeditó varias veces y tradujo al castellano etcétera porque realmente era alguien que estaba en la calle que su popularidad estaba en la calle esta es una obra de época de guerra civil esto ya es de posguerra un retrato del grabador Ricard el bailador este del año 41 y bueno y esto es una foto suya ya de vejez bueno pero nos vamos a centrar en la relación con Can Bailer y basándome única y exclusivamente porque podríamos seguramente tirar de muchos más hilos en las 49 cartas que hay de Can Bailer a Manolo Hugué y que se conservan en la Biblioteca de Cataluña por depósito de la Diputación de Barcelona son 49 cartas que muchas de ellas no eran conocidas porque cuando la Diputación de Barcelona hace ya unos cuantos años realiza este depósito en la Biblioteca de Cataluña solo pasó una parte un poco más de la mitad catalogadas y las otras estaban en un fondo que llegó un poco como de liquidación por derribos de papeles y cosas que no se tiraron en su momento porque se consideró que provenían de la casa de Manolo Hugué pero que no tenían mayor interés yo examiné todas esas cajas con estos materiales que realmente eran muy secundarios pero eran interesantes porque había recibos recibos por ejemplo de su fundidor que permitirán seguir los tirajes etcétera etcétera catálogos cosas de esas muchas de ellas rasgadas sucias etcétera y entre ellas sorprendentemente había buena parte de otras cartas como las que ya estaban catalogadas de Kambayler aquí he traído solo una como ejemplo todas son mecanografiadas escritas con tinta roja y todas se parecen y para proyectarlas con una y avale pero a través de estas cartas pues podemos seguir entre 1926 y el 32 porque anteriores no encontré tal vez se perdieron porque si desde 1907 estaban en contacto pues seguramente se perdieron hay que pensar que Manolo pues vivió en París luego pasó a Seret de Seret luego pasó ya en su madurez otra vez a Cataluña etcétera y que en estos traslados él que no era una persona especialmente cuidadosa porque era un artista en el mejor de los sentidos muy primario pues no debía conservar todos esos materiales pero los que se han conservado son suficientes estas 49 cartas para ver qué relación tuvo con uno de los grandes marchantes de arte del siglo XX en estas cartas pues se habla de una serie de obras y podemos ver pues he tratado de identificarlas muchas veces no se puede porque simplemente dice pues que una mujer acurrucada pero por la fecha pues podría ser esta en 1926 o en el 27 pues habla de un magnífico relieve de bueyes que seguramente era este pero que tampoco hay una seguridad absoluta muchos dibujos muy este Manolo Hugué era un gran dibujante siempre muy constructivo muy aunque él no había participado del cubismo sí que como que era íntimo de muchos de los cubistas pues se tuvo una cierta influencia cubista pues muchos dibujos como este del 29 que en varias de las cartas pues aparece que Manolo envía a Can Bailer esos dibujos también habla de una danzarina que en este caso sí que se puede identificar gracias a esta reproducción de un catálogo de la época que ahora está o que estuvo en San Diego en el Fine Arts Gallery de San Diego o esta otra bailaora sentada en general todas estas obras Can Bailer muchas veces se quejaba en estas cartas de que Manolo no cumplía con el pacto que tenían tenían un pacto un contrato que muchas artistas tenían entonces que cobraban como una mensualidad y tenían la obligación después de dar toda su producción al marchante y vemos que continuamente en las cartas pues Can Bailer está quejándose de que Manolo no cumplía exactamente con lo pactado esta por ejemplo de 1929 que está en Caldas de Monbuy pues también es de estas obras que parece ser que por el título pues son las que enviara a Can Bailer entonces o este relieve también de esta misma época etcétera voy así un poco rápido por no por no repetir bueno en las cartas aparte de que más o menos se puede seguir pues que obras va enviando hay otros temas interesantes o temas personales quizá los menos porque básicamente las cartas son bastante económicas pero también hay temas personales pues Can Bailer le pide consejo a Manolo porque quiere ir de vacaciones al Rosellón y en 1926 muy a menudo le habla de Picasso muy a menudo ya digo que Picasso conservó siempre una admiración muy grande por Manolo Hugué y en las cartas de Can Bailer muy a menudo pues le da recuerdos y le da indicaciones de Picasso Can Bailer aconseja a Manolo que tenía problemas de salud básicamente pues de que tenía afectados la espalda etcétera que problemas de humedad le da pues consejos que vaya a Vans a San Paul etcétera Manolo sigue a su aire no hace mucho caso de lo que le de lo que le dice Can Bailer también vemos que Can Bailer está encima del tema de la difusión de la obra de su de su pulén y en el 28 le manda un formulario para que lo llene de cara a una enciclopedia biográfica alemana que seguramente por las fechas seguramente pues era el Time Becker que la gran enciclopedia esta biográfica que se publica en Alemania en estos años y que evidentemente sí que hay un hay un un artículo de de Manolo aunque hay que decir que el Time Becker que acostumbra a ser una enciclopedia muy muy prolija pues que muy posiblemente Manolo mandó un formulario breve porque el artículo es inusualmente breve Manolo parece ser que tuvo tentaciones de irse a América a Can Bailer en 1928 se lo desaconseja totalmente Manolo no hablaba inglés por ejemplo luego no se vuelve a hablar de este tema Manolo estuvo prostrado y en el en el 29 Can Bailer celebra que vuelva a andar durante un tiempo no pudo andar afectado de esta de esta de esta dolencia le pide también que agradezca a Josep de Togores que era otro de los puléns que tenía Can Bailer otro de los puléns catalanes que tenía Can Bailer le dice agradece a Togores que te ha hecho este retrato y aconseja que el retrato es este que vemos aquí luego le manda también le anuncia que le está montando una exposición en Alemania en el 29 le manda el catálogo etcétera también está al caso Can Bailer de publicaciones que pues que divulguen más el nombre de su de su protegido como este este libro de este Pascal Pia que 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 Can Bailer le anuncia que está a punto de salir en la Nouvelle Revue Française en Galimar y también bueno le manda diversas pues yo que sé artículos que hablan de él etcétera le informa que está también que a medio ha apalabrado otro libro y discuten sobre quién podría ser el autor hay varios nombres sobre la mesa luego este otro libro pues parece ser que no llegó a realizarse se sabe por las cartas que en verano de 1930 se llegan a ver porque Can Bailer viaja en verano y se llegan a ver con Manolugue y en esta época que pensemos que es la época de la crisis del 29 hay un hay un bajón muy grande en el mercado del arte vivo y supongo que también del mercado del arte histórico causado por la crisis esta de 1929 y empieza a flaquear ya la relación entre ambos artistas Manolo o lo intuye o simplemente porque vuelve a entrar en contacto con Cataluña pues se entra un poco bajo del paraguas del marchante principal de arte que había en Barcelona en esta época que es Joan Antón Maragall que es el hombre que retoma la decadente Sala Parés en 1926 cuando cuando el señor Parés ya es un ya es un galerista viejo y fatigado y acaba vendiendo pues su galería o traspasando su galería y se la quedan los hermanos Maragall y a partir de entonces la Sala Parés vuelve a remontar el el vuelo y una de las cosas que que va a hacer pues es potenciar a nuevas generaciones de artistas y en este caso Manolo entra bajo esta organización Can Bayler sigue siendo de todas maneras su su marchante y por las cartas se nota que hay una una colaboración entre Maragall y Can Bayler en lo que a Manolo que se refiere aquí vemos una foto de Maragall justo del año o de muy poco después de quedarse con la Sala Parés era entonces muy joven Maragall estuvo hasta hace relativamente pocos años ya muy mayor pues pasó el negocio a sus a sus hijos hay algunos datos interesantes como que pues parece que Arden Gosofici el artista italiano pues Manolo lo pone en contacto con Can Bayler y Can Bayler pues lo agradece y en las mismas cartas pues habla de que está prestando esculturas suyas para exposiciones en Praga en Amberes etcétera pero ya muy a menudo Can Bayler le dice que todas estas exposiciones las está organizando pero que no van a vender nada porque tal como está el panorama económico de esta época que no se haga ilusiones porque que no van a vender nada pero que pues por una cuestión de puramente difusión de su obra pues que sí que que la sigue la sigue moviendo pero sin demasiada fe en una en una rentabilidad concreta en el 32 Can Bayler comunica a Manolo que ha restindido su contrato con Togores Togores había sido un realmente hoy muchas personas ignoran o simplemente no saben que en los primeros años 20 el gran artista hispánico que con joven con gran éxito en París era precisamente Togores o sea antes que Miró antes que González antes que Dalí etcétera pues en los primeros años 20 Togores era por decirlo así el niño bonito de la pintura joven española en París y fue en aquella época que lo captó Can Bayler pero a fines en principios de los 30 esta relación se ha deteriorado Can Bayler pone como excusa estas pinturas improvisaciones y pinturas más o menos espirituales que hace Togores o sea Togores lo que hizo es pasar de un estilo por decirlo así cercano a lo que llamamos el neoclasicismo picasiano de principios de los años 20 pues a una pintura abiertamente avanguardista cercana al surrealismo y curiosamente pues este giro abiertamente vanguardista a Can Bayler no le termina de gustar y acaban por separarse y en este año en el 32 pues se lo comunica en este caso se habla de un nuevo libro este de Víctor Crastre que es un intelectual del Rossellón que realmente pues este libro se publica yo de momento solo he encontrado este boletín de suscripción del libro porque el libro hoy es un poco raro de encontrar y no no he encontrado ni la portada pero aquí tenemos este boletín de suscripción que estaba entre los papeles del propio Manolo que llegaron a la biblioteca de Cataluña el núcleo central de la conferencia de todas maneras ya he dicho antes que es económico y en las cuestiones económicas pues vemos bastante bien el tipo de trato que tenía el artista con el marchante como he dicho antes Kambayler paga en mensualidades muy a menudo hace comentarios sobre pues dice que el bronce Kambayler dice que fundir las obras en bronce resulta muy caro en el 1926 por ejemplo muchas veces pues le aconseja que mande yesos o que mande terracotas porque el bronce resulta muy caro continuamente están en un tira y afloja sobre el dinero que manda y las obras que según Kambayler y parece ser que realmente fue así pues que Manolo no corresponde el 27 le manda 4.000 francos Kambayler le dice que es muy duro desprenderse de esta cantidad y que pero que él no quiere pues dejar de cumplir su parte del trato luego pues ya en el 28 que ya empieza a estar en contacto con la sala Parés este es el catálogo de la sala Parés pues Kambayler le dice que la exposición no ha tenido los resultados económicos que esperaba de todas maneras continuamente le está diciendo que desde Berna le mandan el cheque que forma parte del trato entre ambos personajes entre medias se pierde un cheque Manolo se queja mucho Kambayler se enfada etcétera está continuamente esta lucha digamos y Kambayler le llega a decir a Manolo que nunca un marchante se ha portado tan bien como un artista esto en el 28 pues cuando 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 Manolo se ha quejado por este por esta mensualidad que no le ha llegado bien continuamente están con el mismo Tirae Flojan el 29 Kambayler le dice que tiene mucho mucho que le debe muchas obras y que apenas le manda algunos dibujos y que él está esperando esculturas y se puede seguir bastante bien este contacto a pesar de que en las propias cartas se informa a menudo que hay cartas que se pierden o sea que hay cartas que posiblemente pues den más información y que en cambio pues no han llegado hasta nosotros hay un momento en un momento dado pues Manolo que no tiene obra le manda una obra antigua Kambayler se enfada mucho dice que esto no es el trato que las obras antiguas pues ya están fundidas y ya circulan por el mercado y que bueno que no que si que si quiere pues que le dice exactamente que piensa usted que son los negocios y si usted se quiere reír de mí le dice en el 29 de todas maneras sigue el flujo de de talones desde desde la banca esta de Berna con una cierta pues regularidad y sobre una posible exposición de de Manolo Huguet Kambayler le dice que el solo el envío los gastos de envío ya valdrán una fortuna y que este es un momento estamos en octubre de 1929 es un momento de muy malos negocios y que no es momento de hacer este tipo de aventuras etcétera bueno todo esto son detalles también del mismo tipo siempre Kambayler se está quejando del de de lo caros que resultan los envíos muy a menudo pues le dice por favor especifique que usted lo que manda es una escultura original en hieso porque si pone usted estatuillas en hieso se paga de otra manera o sea llegan a un llegan a una casuística muy muy de detalle pero que en el día a día pues era importante porque significaba pues un unos gastos distintos en un caso que en otro y esta precisión la hace distintas veces y parece ser que Manolo no le hace caso y sigue enviando las esculturas sin esta fórmula de escultura original en yeso que parece ser que en correos pues tenía pues como una franquicia pues más más favorable al remitente se lo vuelve a decir etcétera 1930 luego habla cuatro esculturas grandes en el 30 que si le envía más piezas le hará una exposición si y bien pues más o menos esto por que no envíe las esculturas en 1931 porque no las envía a Francia porque la exposición ya ha pactado Can Bayler que se hará directamente en Barcelona en las galerías de Maragall realmente Maragall aquí tenemos el catálogo en abril del 31 se hace esta exposición y se ve muy claro que hay una colaboración entre ambos marchantes porque cosas que Can Bayler le debe a Manolo le dice directamente que se las pagará Maragall en lugar de enviárselo él desde el famoso banco de Berna le reclama también pues le dice oiga usted en la exposición del 29 podría haberse movido para colaborar con la exposición y entre todos pues nos habríamos ganado mejor la vida parece ser que Manolo no está por la labor hay pues unas cartas pues en este sentido y de hecho en este momento en el 32 la correspondencia se interrumpe tampoco hay una carta que que sea una ruptura a lo mejor es una carta que se perdió pero la verdad es que a partir de este momento pues hay una interrupción ya definitiva de las relaciones entre el escultor y el marchante y que por la biografía de Manolo pues sabemos que a partir de este momento él ya se organizó él mismo sus negocios con los marchantes de Barcelona y que además luego vendría la guerra civil la posguerra Manolo ya sería muy mayor y ya entraría en un en un en un momento ya personal crítico y para terminar simplemente pues el retrato de André Enrique Kahnweiler en su en su ancianidad delante del retrato cubista que le hizo Picasso en 1910 muchas gracias bueno yo quería felicitar al doctor Fombona por su intervención que nos ha explicado esta relación entre los mejores marchantes del siglo XX Kahnweiler y un escultor importante pero aún poco reconocido por su importancia como fue Manolo Huguet hay un aspecto que creo que es muy interesante también que tendríamos que tener en cuenta que es que hay otra parte de la correspondencia que es la que envía Manolo a Kahnweiler que está secuestrada por la Galería Luhileris que son los herederos de Kahnweiler y que actualmente la dirige el señor Quentin Lorans que es un nieto del escultor Henry Lorans este señor pues no quiere que estas cartas se publiquen y que por tanto no permite encajarlas y saber lo que Manolo le explica a Kahnweiler que sería importante para cuadrar toda la historia por otra parte el gran problema de Manolo está en el momento que le deja Kahnweiler es decir Manolo entra en una fase en el que los tirajes son absolutamente desordenados y después de Kahnweiler a diferencia de cuando estaba con él que todo tiene un rigor y todo y evidentemente un escultor que entra en esta fase sus precios caen absolutamente en picado y hoy Manolo no tiene la cotización que debería tener o que hubiese tenido si hubiese seguido siempre con Kahnweiler además a su muerte en el 1945 su viuda Totot y su hija adoptiva Rosa tenían dos fuentes de ingreso porque Manolo las dejó sin un duro uno eran los Picassos que Picassos le regalaba que nunca quisieron vender y los yesos de Manolo que los tiraron otra vez de forma indiscriminada a través de galerías de Barcelona de la época que no hace falta nombrar esto simplemente para puntualizar que Manolo que fue un escultor importantísimo en este momento de vanguardias quizá uno de los escultores más importantes catalanes en París que tiene la suerte de tener al mejor marchante el marchante de Picasso de Gris tal pues por por el propio personaje y por el devenir de la historia y de las guerras y de todo lo que sea pues hoy lamentablemente no está al nivel de reconocimiento de historiográfico y tampoco a nivel de reconocimiento de mercado que merecería simplemente era puntualizar esto y sobre todo saber también tu opinión es que realmente que esto es un problema que rebasa el tema concreto de de Manolo Huguet es algo que a tener muy en cuenta cuando se habla de mercado del arte el pintor hace una pieza única si quiere hacer una pieza seriada pues hace un agua fuerte o hace una litografía o una serigrafía etcétera pero el escultor no el escultor normalmente trabaja para para hacer tirajes o sea las piezas únicas pues sí pueden ser la terracota o puede ser un mármol que muchas veces no trabaja directamente él sino que tiene un alguien que saca los puntos y le hace el mármol pero los tirajes en bronce pues si no se controlan pues acaba pasando lo que lo que pasó con Manolo o sea Manolo Huguet hoy día pues en muchos en muchas ferias subastas etcétera encuentras obras realmente importantes que pues nadie se las acaba de creer porque porque incluso si las mides pues miden como medio centímetro menos que las que las catalogadas porque ya es un un tiraje de un retiraje ¿no? y esto no se tiene en cuenta y y por este motivo no sé yo cuando toda esta documentación me la miré a fondo cuando el Museo de Arte Moderno Esteban Vicente de Segovia me encargó una monografía de Manolo y fue cuando me miré todo esto así en detalle y te das cuenta de muchos de estos problemas que hay detrás y que pesan sobre la fama y por esto del artista y por este motivo en aquel libro me guardé mucho de reproducir piezas que no fueran o primeros tirajes o obras originales o obras que estaban en museos internacionales desde el momento de su realización porque el mercado está muy saturado muy y el caso de Manolo evidentemente no es el único pero es algo que quizá no lo tenemos muchas veces en cuenta que es como una enfermedad que tiene el mercado del arte del siglo XX y que son estos abusos de tiraje que habrá que depurar algún día pese a quien pese presidente no lo no lo Gracias por ver el video.